Bienvenidos a Los Deportes, la Escuela Carlos Sarmiento Lora estrena bus. El evento se convirtió en todo un acontecimiento para los niños que se forman como los futuros profesionales del fútbol de nuestro país. Una fiesta de alegría se vivió al recibir el nuevo bus de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Fue todo un regalo de Navidad para los niños y niñas que la integran, quienes agradecen a su promotora. Hermoso, gracias a María Clara, la amo. Ya por tercera vez la veo. No tengo palabras para describirle, estoy feliz. La escuela ha sido bendecida por Dios este año, y no solamente este año, todos los años. Hemos tenido momentos duros que hemos sobrepasado, con tranquilidad, sin desesperarnos, dejando que las cosas vayan sucediendo y luchando poco a poco, hasta que hemos llegado a tener ese sueño y que se lo merece, porque vamos para arriba. Todo un acontecimiento que se celebró por lo alto con toda la familia que integra la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora.